Debí haberme quedado acostado Todo el día andar con sueños La más grande porquería de más De nuevo salí sin tener ganas No he descansado, tampoco he dormido nada Me subo a un micro y me muero otra vez Cuidado con los malos que te atrapan Si te ven la luz El ruido y la gente me incomodan Me muevo como un zombie No he dormido ni una hora Me miran a la cara y me preguntan Otra vez, no, no Me pasan a dorar Ya deja de joder Dijo, hombre idiota Si deberes te importara Harías tú mi pedo Y dejarías que descansara Oh no Que acaso no pueden entender Que yo hoy Sufro de muy mal sueños Sufro de distractores momentáneos Que me cruzan la cabeza cuando debería dormir Sin querer lo voy dejando Lo que a diario me desconcentren Y me obliguen a seguir sin dormir Lo que a diario me desconcentra Es trabajo acumulado que antes no quise hacer Son programas en la tele que antes no pude ver Son canciones que en la tarde no se me ocurre hacer Es mi novia aquí en la cama que invita a coger No puedo, ya no puedo salir Quiero paz, quiero vida, solo quiero dormir Quiero paz, quiero vida, quiero vivir despertar En mi estado, en mi vida, no he dormido, no podía estar ¿Qué acaso no pueden entender que yo hoy Se troga muy mal, sueño? ¿Qué acaso no pueden entender que yo hoy Se troga muy mal, sueño? Aplausos